Palabras del doctor Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes. Doctor Juan Manuel Santos, expresidente de la República de Colombia, premio Nobel de Paz y orador invitado en esta ceremonia. Doctor Diego Pizano, miembro del Consejo Superior, y doctor Jaime Bermúdez y demás miembros del Consejo. Señores vicerectores, Carl Langebeck, Silvia Restrepo, Oscar Pardo, Eduardo Vénez y demás miembros del Consejo Académico. Señor Alejandro Medrano, graduado suma cum laude. Doctor Jaime Santos, presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Maestra Carolina Gamboa, directora del Coro y demás integrantes del Coro. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Señores profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras, señores. Muy apreciados graduandos. En todas las ceremonias de grado que tuve el honor de presidir desde que asumí como rector de la universidad en el año 2011, siempre empecé resaltando el gran honor que ha sido para mí presidirlas y el enorme gusto que es y siempre ha sido compartir este momento tan especial en la vida de los graduandos, de los padres y de los familiares. En estas ceremonias, lo repetí todas las veces, siempre se percibe el aire de satisfacción, de orgullo, se siente esa complacencia por el deber cumplido, esa actitud positiva hacia el futuro, a pesar de que existan crueles y evidentes realidades que ustedes tendrán que enfrentar y tratar de ayudar a solucionar. Es aquí, en estas ceremonias, donde nos encontramos con los verdaderos ingenieros del futuro del país. Queridos graduandos, Ante todo, quiero reconocer el compromiso, la dedicación, la disciplina y entrega que hay tras estos diplomas que hoy van a recibir. Son todas estas características de un profesional uniandino y constituyen esa impronta especial. A ustedes, a sus padres y a todos quienes los apoyaron en este arduo camino, les extiendo un saludo y esta congratulación. Procedo entonces a pedirles a ustedes graduandos que se pongan de pie, se volteen hacia sus padres y les ofrezcan un aplauso de agradecimiento a ellos y a quienes contribuyeron que ustedes estén hoy aquí. Gracias. Les salió muy bien, muy bien. Gracias. Las ceremonias de hoy revisten un especial significado para mí. Por un lado, serán las últimas ceremonias que presida como rector de la universidad y por otro, estamos graduando los primeros estudiantes del programa Ser Pilo Paga, programa que todos los estamentos de la universidad acogieron con la mayor seriedad y compromiso, con todo el esfuerzo y cariño, con toda la audacia y con toda la ilusión y que considero ha propiciado, en compañía del programa Quiero Estudiar, su predecesor, uno de los cambios más significativos en la historia de la Universidad de los Andes. El programa Ser Pilo Paga le brindó a la universidad la oportunidad de repensar su quehacer en muchos frentes, en las formas de enseñar, en las de investigar, en las de evaluar, en la recuperación del ejercicio de la consejería por parte de los profesores tan presentes desde la fundación de esta institución, pero que se había desdibujado con el paso de los años. Pero más importante que todo eso fue ver una universidad unida alrededor de un propósito común que fue el de volverla más incluyente, tal como reza su misión. Esta institución se ha distinguido a través de sus 70 años de historia por premiar el mérito de sus integrantes, sean ellos estudiantes, profesores o directivos. Fue la obsesión de nuestros fundadores y ha sido el mayor empeño de quienes hemos tenido el honor de dirigirla. En la ceremonia de grados de hace cuatro años resalté la feliz coincidencia entre el esfuerzo que haya venido haciendo la Universidad de los Andes por incrementar el número de estudiantes del programa Quiero Estudiar y lo que denominé como la esperanzadora perspectiva que se abría con el programa de Ser Pilo Paga para miles de talentosos jóvenes colombianos que nunca habían tenido la oportunidad de acceder a una educación de calidad como la que ofrece la Universidad de los Andes. Me tomé entonces unos minutos, como lo haré hoy, para explicar el programa Quiero Estudiar. Este es un programa creado por la universidad en el año 2006 que busca apoyar bachilleres colombianos con las mejores credenciales académicas y personales, pero que carecen de los recursos económicos suficientes para acceder a una universidad de alta calidad. La matrícula de los Andes, todos ustedes lo saben y muchos lo sufrieron, es la más costosa del país. En la actualidad, el programa cuenta con 796 beneficiarios que son estudiantes activos. Desde su inicio, ya se han gradado 551 y otros 80 reciben su título en las ceremonias de hoy. Los resultados obtenidos por este grupo de estudiantes han sido mucho mejores que los esperados. Su promedio de notas significativamente superior al de la universidad y la deserción significativamente inferior. El porcentaje de distinciones suma cum laude y otorgados a los beneficiarios de Quiero Estudiar es siete veces mayor al de la universidad. En pocas palabras, un éxito contundente. Lo que sí produce grandes frustraciones y angustia cada año es la selección de los integrantes del programa, pues el número de solicitudes es muy superior al número de aceptados que logramos financiar, dejando por fuera, obviamente, muchísimas personas con todos los merecimientos para haber estudiado en los Andes. Déjenme compartir con ustedes unas pocas cifras de lo que pasa en la educación secundaria. Según el ranking de la revista Dinero del año pasado, con base en los últimos resultados de la prueba de saber 11 presentados por el ICFES, el primer colegio oficial en dicho ranking es el Colegio Humboldt de Barranquilla en el puesto número 100. Y entre los primeros 300 colegios solamente aparecen cuatro oficiales, los otros 296 son privados. De esos primeros 100, el 70% se encuentran en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla y el 90% de los niños inscritos en esos 100 mejores colegios pertenece al 2% de las familias con mayor ingreso del país. Pilopaga nos ofrecía como lo había hecho quiero estudiar en menor escala la valiosa oportunidad de que esta absurda segregación no se prolongara a la educación superior. Nos permitía que hubiera una competencia en Franca Lead codo a codo entre aquellos jóvenes talentosos que nunca habían imaginado siquiera acceder a una educación superior de calidad y los magníficos estudiantes que tradicionalmente aplicaban a los Andes. Lo que entonces era una lo que entonces era solo una audaz apuesta hoy está empezando a ser una linda realidad. En las ceremonias de hoy y mañana veremos a 80 jóvenes que serán uneandinos para siempre gracias al programa Serpilo Paga con resultados admirables. La deserción en la carrera fue parecida a la del resto de la universidad. el porcentaje de los que terminaron a tiempo fue el doble que el de la universidad y de los ocho estudiantes que reciben el grado suma cumulable ocho de mil doscientos sesenta uno fue Serpilo Paga y otro Quiero Estudiar. De manera que estos dos programas dejarán una huella imborrable y un mensaje contundente para la universidad y para el país. la universidad es muy afortunada de atraer a los mejores estudiantes de Colombia no se pongan muy creíditos pero es verdad ustedes me lo oyeron decir en las palabras de bienvenida cuando ingresaron el mayor activo de nuestra universidad son sus estudiantes cuando ingresan el ochenta y cinco por ciento de ellos está en el diez por ciento superior de las pruebas AVER-11 y lo demuestran aún más cuando se gradúan en dos mil dieciocho presentaron la prueba AVER-PRO dos mil setecientos diecinueve estudiantes unandinos en treinta y dos programas diferentes en veinticinco de estos programas la universidad tuvo el mejor desempeño promedio del país en nombre de la universidad de los andes expreso mis agradecimientos a todos los generosos donantes que nos han permitido y nos siguen permitiendo financiar el programa Quiero Estudiar y obtener lo que hemos tenido que conseguir para el programa Ser Pilo Paga gracias a estos programas reitero la nuestra es una universidad en términos es una mejor universidad en términos académicos y todos los indicadores nacionales e internacionales así lo confirman adicionalmente es mucho más diversa más incluyente y sobre todo más nacional no hablaré de los rankings ni de las estadísticas solo mencionaré que el porcentaje de estudiantes catalogados en estratos uno y dos que era insignificante antes de estos programas hoy representa más del 12% de nuestros estudiantes hemos vivido a lo largo y ancho de nuestra institución en estos últimos años lo que realmente significan los valores de la solidaridad y de la reciprocidad y nuestras acciones se han enmarcado dentro de ellos entendimos que la diversidad es un hecho que la inclusión es una práctica y que la equidad es el objetivo y hablando de solidaridad y reciprocidad es un orgullo hacer mención al programa Palante Pacífico cuya campaña se desarrolló en compañía de la W en los últimos tres meses del año pasado el resultado fue impactante e histórico conmovedor para muchos pues más de 730 mil personas tomaron la decisión de hacer una donación para abrirle las puertas a estudiantes talentosos de esa bella y olvidada región del país donando más de 7 mil millones de pesos para que esos jóvenes tuvieran una oportunidad estas 730 mil personas creyeron en la Universidad de los Andes y creyeron que esta es la mejor forma de apoyar el enorme talento que está preso en esa región de nuestra querida Colombia sabemos tristemente además que no es la única no me cansaré de repetirlo la lección ha sido concluyente el talento está uniformemente distribuido a todo lo largo y ancho de nuestro territorio en todos los estratos socioeconómicos y en todas las razas de nuestro país pero las oportunidades no si cada uno de ustedes cada uno de nosotros ponemos todo de nuestra parte para que todo niño colombiano tenga las mismas oportunidades Colombia será el país próspero y justo que todos soñamos y así nos lo están comprobando a gritos todos ustedes queridos graduandos ahora procedo a hacerles tres solicitudes que he venido haciendo año tras año en estas ceremonias y que si las acogen serán las que de verdad van a cambiar este país la primera solicitud es que se comprometan con el cómo más que con el qué lo explicaré con seguridad muchos de ustedes no están seguros todavía de que van a hacer con sus vidas y muy probablemente muchos de ustedes acabarán como yo ejerciendo funciones y trabajando en actividades que nunca imaginaron en mi caso les confieso nunca me imaginé estar hoy aquí cuando terminé mi pregrado en ingeniería industrial hace más de 50 años pero a lo que sí pueden comprometerse hoy y con esto le harían un gran servicio al país un gran homenaje a esta universidad y a sus familiares y se convertiría en su mayor legado es en cómo lo van a hacer independientemente de que actividades escojan qué camino decidan tomar o a dónde los lleven los avatares de la vida será fundamental el cómo lo hagan cómo desarrollarán su ejercicio profesional como ingenieros ambientales civiles eléctricos o mecánicos cómo afrontarán los dilemas morales y problemas éticos que a diario encontrarán cómo entenderán sus responsabilidades ciudadanas cómo involucrarán acciones solidarias a su trajinar individual cómo balancearán sus legítimos requerimientos e intereses personales con las obligaciones comunitarias o sea que nunca olviden la gran diferencia está en el cómo lo van a hacer más en el que en el qué van a hacer la segunda y tercera solicitud son que consideren el servicio público y la docencia como alternativa dentro de su futuro ninguna de las dos ha recibido la atención que merece y yo creo que ustedes ciudadanos y profesionales que ya son deberían ponerla en un lugar prominente en su proyecto de vida empecemos por el servicio público ojalá algunos de ustedes decían vincularse activamente a la política y al funcionariado en cualquier caso ojalá ninguno de ustedes independientemente del camino que quiera escoger desprecie el servicio público es muy grave para un país que sus mejores profesionales por dedicarse a sus actividades personales o profesionales a sus empresas o negocios se conviertan en observadores marginales de los procesos públicos en donde están las decisiones y definiciones últimas sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir como dicen en el argot popular el que no hace los goles los ve hacer no olviden que la participación en lo público es un derecho que como ciudadanos debemos ejercer es cierto que los retos del servicio público son enormes en cualquier país y lo son mucho más en unos como los nuestros que tiene tantos temas tan urgentes por resolver y que está lleno de riesgos y dificultades pero no dejen que la corrupción aumente el desamor y la alineación hacia la política a la preparación con que cuentan deberán sumarle audacia y una gran dosis de compromiso y espíritu de servicio no olviden que su grave bienestar futuro dependerá en buena parte de las acciones del Estado algo similar pasa con la docencia una de las características más preocupantes de nuestras sociedades es que ha permitido que la labor del docente especialmente de primaria y bachillerato se haya desacreditado tanto en términos sociales como económicos es lamentable para Colombia que la docencia no aparezca en el horizonte de sus mejores profesionales y que esta noble ocupación no haya terminado en sus manos sobra decir que cada maestro merece nuestro reconocimiento por haberse entregado a esa noble actividad y existen maestros que nos marcaron de manera excepcional en el transcurso de nuestras vidas pero es preocupante insisto que la docencia no aparezca en el horizonte de sus mejores profesionales cuando en un país la educación no es la responsabilidad de sus hijos más capaces es difícil imaginar un futuro mejor qué bello es educar qué privilegio es encontrar la oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del saber y de ayudar a las personas a llegar a ser lo que son capaces de ser qué importante es poder aprender a ver más allá de nosotros mismos aprender a disfrutar el servir y a darnos cuenta de cómo gentes de otras razas de otras procedencias o de otras religiones comparten nuestros mismos sueños nuestras mismas angustias y nuestras mismas esperanzas cuán necesario es adquirir conciencia de la universidad de las ambiciones humanas y entender esos elementos comunes que conforman los esfuerzos personales del hombre en el adiestramiento de su propia felicidad cuán valioso es contribuir al desarrollo de los dones individuales de cada ser humano y que lo hable es no sólo enseñar lo que la persona no sabía sino ayudar a que la persona se convierta en alguien que no existía qué satisfactorio es saber que se contribuyó en el ensanchamiento de la mente del corazón y del alma anímense difícil una actividad más bella y más significativa créanmelo en esta ceremonia un joven brillante recibe el grado suma cum laude Carlos Alberto Villegas Rangel egresado del colegio San Ignacio de Loyola de Medellín recibe el título de ingeniero civil con un promedio de 478 mis felicitaciones Carlos Alberto tengo el enorme gusto de darle la bienvenida al expresidente Juan Manuel Santos como orador invitado a esta ceremonia fue precisamente en la primera ceremonia de grados que me tocó presidir como rector que tuvimos el honor de tener al entonces presidente Santos como orador de la misma que fue presidida además curiosa coincidencia por el doctor Diego Pizano en su calidad de presidente del Consejo Superior esta vez la presencia del doctor Santos reviste un significado adicional pues además de que lo hace en su calidad de expresidente y premio Nobel de la paz está aquí para unirse a nuestra alegría y a nuestro orgullo de ver graduar los primeros egresados del programa Serpilo Paga que no sólo se gestó en su gobierno sino que siempre estuvo muy cerca de su corazón y eso me consta sería imposible pretender aquí enumerar todos sus logros sus ejecuciones y las distinciones a las que se ha hecho merecedor a lo largo de toda su vida dedicada al servicio así que en aras de la brevedad sólo quiero resaltar su actividad actual como profesor de las universidades de Oxford y Harvard lo felicito profesor Santos y lo celebro enormemente pues será un buen entrenamiento hasta que venga a ser lo propio en la Universidad de los Andes donde además ya lo hizo en el pasado con excelentes resultados para los que no lo sepan el doctor Santos fue miembro del consejo directivo de los Andes entre los años 1983 y 2000 cuando le tocó retirarse para asumir sus tareas como ministro de Hacienda así que bienvenido nuevamente a esta su casa y muchísimas gracias por compartir su sabiduría con todos nosotros en el día de hoy queridos graduandos a partir de hoy ustedes son parte de la comunidad de la Universidad de los Andes y esta será su casa para siempre a partir de hoy cada uno de ustedes será un andino siempre en las enormes posibilidades de aporte y de servicio que ustedes tienen sobre todo en la coyuntura actual que pasa por el país aprovechen todo lo que han recibido de sus familias de sus compañeros de su entorno de esta universidad de este país para servir no esperen a ser ricos o viejos o ricos y viejos pueden empezar ya allá afuera los están esperando ustedes tienen la enorme y única posibilidad de definir el rumbo de sus vidas de cambiar actitudes de generar riqueza de modificar destinos de encarrilar sueños tienen la posibilidad de poner mucho más que un simple grano de arena en esta etapa de reconciliación que se nos avecina y lograr así reconstruir un mejor país son ustedes los que fundamentan nuestro optimismo pues ustedes no tienen las cicatrices odios y desesperanzas de las generaciones pasadas son ustedes la generación encargada de darle al gran timonazo a nuestro país pues son ustedes la generación de la esperanza por eso les recuerdo lo que les dijo el Papa Francisco a ustedes en su visita hace un año abro comillas jóvenes sueñen muévanse arriesguen miren la vida con una sonrisa nueva vayan adelante no tengan miedo solo así se animarán a descubrir el país que se esconde detrás de las montañas el que trasciende titulares de diarios y no aparece en la preocupación cotidiana por estar tan lejos ese país que no se ve y que es parte de este cuerpo social que los necesita ustedes jóvenes son capaces de descubrir la Colombia profunda cierro comillas con eso en mente y para terminar les pido que lo que vayan a hacer lo hagan con pasión con mucha pasión pero que nunca se les olvide estar siempre dispuestos a mezclarle a esa pasión una muy buena dosis de solidaridad reciprocidad servicio y compasión agradeciéndole nuevamente a Dios y a la vida en ese orden esta bellísima oportunidad que tuve en los últimos ocho años termino deseándoles a cada uno de ustedes que su recorrido por la vida sea el más prolífico el más fecundo y el más feliz muchas gracias y que Dios los bendiga aplausos 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 aplausos